El mar se quedó solo con su inquietud y fue perdiendo tono su intenso azul. El sol en su escapada dejó sin luz a la oculta cala que amabas tú. Y en la arena que guarda tanto calor revivo paso a paso lo que ocurrió viendo como las olas. Las desnudas van detrás de la espuma y en su jugar, su jugar solo estás tú. Y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Y solo estoy yo, poseídos de un deseo brutal. Caleantes y convulsos perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán, al que dirán. Cuando llega esta carta a tu lugar, tal vez ya no te acuerdes de la ansiedad que nos mordía en el alma sin compasión. Hasta quedar rendidos de tanto amor. Y tal vez con el tiempo solo sé un amable recuerdo desde tu ayer. El compañero justo para pasar aquellas vacaciones cerca del mar. Cerca del mar solo estás tú. Y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Caleantes y convulsos perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán, al que dirán. Y solo estás tú. Y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Caleantes y convulsos perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán. Caleantes y convulsos perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán. Y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Gracias.